Más allá de que se respete una orden judicial, hemos sido respetuosos en todo momento y en todo el tiempo. Pero hay gente que están operando detrás de esta situación y que no respaldan ni acompañan a la gestión del Intendente Elías. Yo que he sido parte de una colectora y parte de este gobierno que hemos impulsado y hemos llevado a la municipalidad, a la señorita Vice-Intendente Mercedes Moreno, quien hoy ni siquiera se presenta para defender al Intendente, pido públicamente la renuncia, que se vaya del gobierno, que se vaya porque no nos sirve, porque no nos sirve a nosotros ni nos sirve al pueblo. Por lo tanto, la Vice-Intendente debe hacer un paso al costado. En este caso es lo que está pidiendo la gente, está pidiendo la gente, al Intendente, la gente de nuestro pueblo, lo que se han reunido, la gente que está reunida acá, está pidiendo la renuncia de la Vice-Intendente. José, es lo que manifiesta a cada momento la gente que está reunida en este lugar, ¿no? Sí, señor. La Vice-Intendente, si tiene un gesto de grandeza, que haga un paso al costado y que se mande a cambiar porque no ha hecho nada ni por nadie por Chamical. Solamente ha perjudicado hasta el último momento. Yo le pido al señor Gobernador de la provincia, al contador Casa, al doctor Bedre Herrera, que garanticen la paz social de Chamical, porque somos todos trabajadores, somos todos de familias humildes y necesitamos realmente que nos garanticen la paz y la tranquilidad para nuestro pueblo. José, muchísimas gracias por manifestarte y, bueno, por dar el apoyo al Intendente. No, al contrario, el agradecido de toda la audiencia de ustedes soy yo. También quiero recordarle a aquellos trasnochados de la política, los que fueron diputados, los que nunca llegaron por nada. Hay que aprender que en la vida se gana y se pierde. Y como decía el general Perón, el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Pero resulta que acá ha ganado una vice-intendente a este municipio para acompañar al pueblo y no lo ha acompañado nunca. Por lo tanto, vuelvo a ser reiterativo. Señor Gobernador de la provincia, solo le pido que nos garantice la paz social de Chamical. A usted, al doctor Bedre Herrera y a todas las autoridades de la provincia. Pero que la vice-intendente se vaya, que haga un paso al costado y que tenga la grandeza de irse, porque si no, igual la vamos a sacar para que se vaya. Muy bien. Ahí está, Nicolás.